Yo quise escribir la canción que hablara de amores Y a todos los enamorados quisiera vibrar Pero nada puedo escribir, no soy un poeta Porque las palabras precisas no vienen a mí Hoy día solo quiero dedicar una sonrisa Si miras mis ojos sabrás lo que quiero expresar Si miras dentro de mi corazón chiquilla linda Sabrás tantas cosas bonitas que quiero cantar Esta tonada en mi mente es una linda canción Pero no encuentro palabras para cantártela hoy Si miras dentro de mi alma sabrás que quiero expresar Si tú crees en mi mirada las palabras sobrarán Porque te amo Y en mis ojos bien lo puedes ver Hoy día solo quiero dedicar una sonrisa Y en mis ojos sabrás lo que quiero expresar Si miras dentro de mi corazón chiquilla linda Sabrás tantas cosas bonitas que quiero cantar Esta tonada en mi corazón chiquilla linda Esta tonada en mi mente es una linda canción Pero no encuentro palabras para cantártela hoy Si miras dentro de mi alma sabrás que quiero expresar Si tú crees en mi mirada las palabras sobrarán Porque te amo Porque te amo Porque te amo Porque te amo Música